Luego de la suspensión de clases en escuelas de nivel básico, la Secretaría de Servicios Públicos en Tampico analiza la forma de apoyar a las madres trabajadoras de esta dependencia municipal a fin de no descuidar a sus hijos que dejan en casa durante este proceso de prevención de salud. El titular José Checa Iván Ongay indicó que fue el propio alcalde Jesús Nader quien instruyó que para que se estudiara la situación de cada una de las madres y dependiendo de sus necesidades otorgar las facilidades correspondientes. Servicios Públicos como ustedes saben es una Secretaría que trabaja todo el año, entonces nosotros no podemos detener el trabajo, entonces estamos trabajando con la misma intensidad y no hay cambio. Como comentó el presidente que iba a dar una facilidad para las madres que no tienen con quien cuidar a sus hijos y aquí vamos a platicar con el personal de Servicios Públicos que tengan hijos, chicos que no tengan con quien cuidarlos, bueno darle un apoyo igual como la instrucción del presidente, pero Servicios Públicos. Dijo que ante la pandemia mundial que se presenta, Servicios Públicos no puede parar sus actividades diarias, permitiendo que su personal no acuda a trabajar, sin embargo pueden implementar estrategias necesarias como el dotar de guantes especiales y gel antibacterial para los trabajadores de campo y recolección de desechos. Sí, le vamos, estamos ahorita adquiriendo guantes para que tengan guantes y gel también para que ellos tengan personalmente su gel, para que ellos estén cada rato limpiando sus manos. Y normal, normal seguimos igual, trabajando a la misma intensidad y con las campañas de limpieza por toda la ciudad. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello. Gracias. 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 Gracias.